So, vamos para grabar So, vamos para grabar So, existen, pero ready Amén, vamos para grabar Amén. 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 Gracias. 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 Amén, amén. Tu joyes, lindes son, le Seigneur. Chantons, célévons, célévons. Tu joyes, lindes son, le Seigneur. Nous, nous, en train. Oh, tu joyes, lindes son, le Seigneur. Oh, chantons, célévons, célévons. Oh, adouons, adém, par le Seigneur. Oh, Dieu, nous, en train. 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 Oh, Dieu, many, as il faut. Oh, Dieu, nous, en train. Oh, Dieu, nous, en train. ¡Gracias! 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 ¿No es algo así? ¿Se ve? ¿Se ve y se ve lo que le hago? ¿Se ve y se ve lo que le hago? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Amen. Gracias. 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 I'm older than him by the time. Macном. But in the soul. I'm not too older than him. Abraham. Abraham. He's not older than me. Yes, sir. Ni Moïse. Or Moses. Ni Noah. Ni Enoch. Ni Frai Bala. Or Or Br lässt. Passing al eternitete. You need to know the same age. Amen. En el mismo edificio, el hombre que era el sacrificio de Dios vivía, ni madre, ni padre, ni comienzo de hecho, ni fe de hecho. Cuando viene, nos llevamos a la eternidad, nos llevamos a la eternidad, viviendo en la eternidad. No hay nadie más grande en la eternidad, los sacerdotes del Levi nos llevamos a la eternidad. No, el pastor, el pastor, ahora, continúa el número de personas que han cambiado. La gente puede decir que no, pero es una realidad. El pastor, el pastor, el pastor, como un hombre, como un hombre, como eso, cuando haces así, tiene una hermosa. La Bible dice que el hombre cambie alrededor de quien cree que el hombre cambie alrededor de los que creen. El hombre cambie alrededor de los que creen. Si tu le as llamado hermano, si tu le as llamado hermano, es un problema. Ah ah ah, hermano Baruti. Frère Baruti. Frère Baruti. Ya, yo soy pastor. Tu eres pastor de tu iglesia. Tu eres pastor de tu iglesia. No, tu eres pastor. Para mí, tu eres hermano. Yo amo los hermanos. Los hermanos que digan este espíritu. Los hermanos que digan este espíritu. Los hermanos que digan este espíritu. Cuando siempre lo llamen como el hermano. No, simplemente le llamen como el pastor. Cuando siempre lo llamen como el hermano. Usted siempre lo llamen como el hermano. Y nosotros también le llamen como el hermano. Y yo también le llamen como el hermano. Que dice la salvación. Tú eres hermano. Nos hermanos. Y si una revelación viene. Un Prophete propuestas. Un Conquistre. La doctrina es establecida, un Reino es creado y no es creado en la Biblia. La doctrina es creada y no es creado en la Biblia, entonces es correcto. Esto es Dios de la que viene. Nos debemos escuchar al mundo. Todo lo que ha hecho, tiene que ser en la Biblia. La Biblia dice que es él quien se basa, el uno que se levanta. Los secretos de la Biblia se levanta. El secreto de que se saliera, es ser en la Biblia. ¿Qué hizo Jesús? Porque Él pudiera lavar los pies de sus discípulos. Él lave los pies de sus discípulos. Él lave los pies de sus discípulos. Él lave los pies de sus discípulos. Es cuando un gran pastor, cuando dice algo, puede regresar. Para decir que el secreto que se les había creyó, no era así. ¿Qué es el secreto de la Biblia? Eso es el secreto de la Biblia. Porque Él dice que si no me levanta, los pies de sus discípulos. Los padres de los pies de sus discípulos no conocen el secreto. Los padres pensaron que no conocen el secreto. El secreto de la Biblia. Es eso el secreto de la Biblia. Es el secreto de la Biblia. El secreto de la Biblia. Yo pensé que era Cristo. Pero acá no sucedió指反ista. Nunca lac El secreto de la Biblia. No, no, no. Yo siempre creí en mí, pero ahora creo más en mí. Cuando no se reparte una cosa, eso te da mucha valoración. Fue un buen honor. Si vos metes una falta, y si no lo haces, vos irás de falta en falta. Y vos metes de falta, y vos déferrerán. Mira la vida. Si vos metes, él va a la muerte de la mujer. Él va a la muerte de la mujer. Él va a la muerte de la mujer. En vez de repartir, él ha resolvido hacer que la mujer, le marie de la mujer. Él le dice, no, pero tú no vas a la muerte. No, tú no vas a la muerte. No, tú no vas a la muerte. Tú no vas a la muerte. No, no, no. Ya no puedokgirás la muerte. No, no. No puedokgirás los desarrollos. Pero no lo at recipients. Muchas gracias. El hombre me haL interested. si el deje morir, deje deje morir para morir David dijo, ah, eso es complicado el llamado el sol, y le dijo prenez morir, mettez en primera vez en la primera línea, en la primera línea en la segunda línea, pero en la segunda línea David le dijo, no le dijo, no, 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 no no, 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 no y le dijo y la solución y le dijo que la solución me dijo, no hay un señor que había muchos que le dijo y le dijo y les dieron No importa la primera vez de la otra. Cuando le puse la pregunta. Y le puse la pregunta. ¿Qué podemos hacer para ese hombre? Y le puse. Y le puse. Y la próxima pregunta. Es tú. No le puse. Porque si la vida no le puse. Le puse. Le puse. Le puse. Le puse. Me puse. Le puse me puse. Même si voy a ir a ser faché. Even he grew or was got angry. For him it was. He was. Stopped. By me from mistake. To mistake. Take a brother out of the father. Give me my wife. Hey. That's why. When someone has fallen. no quiero que el de fraude a fraude no quiero que el de fraude a fraude de fraude a fraude yo quiero terminar, yo prometo solo me voy terminar, yo prometo escucha bueno, nosotros creemos efectivamente en la prensa para los malos nosotros creemos que toda la biblia es sucesse no creemos que la biblia es sucesse no creemos que todas las organizaciones no creemos que la biblia es sucesse pero solo creemos la biblia y yo creo que en este sentimiento los lectores de la biblia saben que la biblia es sucesse la biblia es sucesse que nadie ha tenido una manera de descubrir si un profeta es sobre o si alguien tiene que ver Dios tenía una manera de saber si el peces de los profetas de nuestro hogar debería ser. Voy a jumpar. Él dice, El Señor de la Iglesia dice, « Eh bien, « On s'est servido « dans les sacerdotes « levitiques. » « We were serving « under levitical priesthood. » « Eh bien, « les sacerdotes levitiques « ayant pris fin. » « Levitical priesthood « and then. » « Maintenant, nous avons « maintenant Christ. » « The saints who now have crushed. » « Amen. » « Amen. » « Et le sacerdote levitique « a-bo-li. » « That priesthood was destroyed. » « Amen. » « Le sacerdote levitique « levitique priesthood « a-bo-li. » « a-bo-li. » « a-bo-li. » « Destroye. » « Abolish » « It's finished. » « It's finished. » « C'est parti, ça n'existe plus. » « It's finished. » « It doesn't exist. » « Donc, si c'est la partie, » « It has gone. » « Donc, on n'est pas le coup de l'évuit. » « We don't talk about Levi. » « C'est fini. » « C'est fini. » « C'est un nouveau sacerdote. » « It's a new priesthood that has entered. » « Il dit les sacerdotes d'Aaron. » « He said, Aaron, our priesthood. » « Avec les sacerdotes levitiques. » « We've livitable priesthood. » « Mais aujourd'hui. » « Dieu a un nouveau sacerdote. » « Soil, there is a new priesthood. » « Amen. » « The new priesthood of God. » « It's what he introduced to my ministry. » « I'll jump, I'll take the path. » « After this, our priesthood has entered. » « Il y a encore qu'il y a eu un autre sacerdote. » « It's been another priesthood. » « Qui a commencé. » « We've taught it. » « C'est l'ordre des communes. » « According to the order of Matthew 7. » « Amen. » « Donc, les nouveaux sacerdotes. » « The new priesthood. » « A commencé. » « Les deux ne peuvent pas subsister au même moment. » « The Jew cannot exist at the same time. » « Les sacerdotes de Levi a été abolées. » « If our priesthood was destroyed. » « On n'a plus de levites. » « We are not levites. » « Amen. » « Amen. » « Je sois de le finir. » « Institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnel. » « Mais c'est la puissance d'une vie impérissable. » « C'est ça que j'ai dit. » « Pas le premier papier. » « C'est lui. » « Je vais continuer à verser, je savais qui c'est. » « Un c'est ? » « Oui, c'est ça. » « C'est ce, verset 16. » « Oh, 16, c'est ce que c'est. » « Oh, 16, c'est ce que c'est. » « Oh, 16, c'est ça. » « Oh, 16, c'est ça. » « Oh, 16, c'est ça. » « Salut, les amis. » « Je me suis dit, c'est que je dois être un copine. » « Je me suis dit. » « Non, la paix n'a pas d'une ordonnance charnel. » « Mais c'est la puissance d'une vie impérissable. » « Car cet émanage lui est rendu. » « Tu es sacrificateur pour toujours. » « C'est le long de l'être excédé. » « Il dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son immunité. » « Hum. » « Hum. » « Hum. » « Hum. » « Oui, c'est le long de l'être dit. » « C'est le long de l'être dit. » ¿Quién es realizado, no después de la ley de la comandación, sino después de la poder de una vida finalizada? Versículo 6. Versículo 7. Versículo 7. Endless life. Oh, les sacrificators-là, that priest, eté de pécheur, were sinners. They were perished for, if I had any of us as pedos, and these principles, were supposed to be introduced by an imperishable life. 17. For he testifies, tú eres un precioso por siempre después de la orden de la medicina. Por eso es un desagnóstico de la Comunicación que va frente a la misericordia y la profitabilidad de ellos. Y hay un signo de la abolición de la orden anterior a causa de su impuición y de su inutilidad. Entonces, cuando se destruyen la abolición de la iglesia, ¿por qué no tiene que existir? ¿Por qué no tiene que existir? Es porque de su impuición y de su inutilidad. Y es un... Es un sistema de inutilidad. Es un sistema de inutilidad. Por eso, yo quería empezar con la medicina. Entonces, todo lo que la medicina ha hecho, lo que la medicina ha hecho, se vuelve a matar. Se vuelve a matar animales. Inmitele. Natural. Brother, you can take your animal. You can go grab you. And take your blood. It's pointless. When? It's passed. You can look for the high priest. It's pointless. That's why. The Catholic Catholics. That they remain in line with a priesthood. They are priests. And you have to confess with them. Amen. Precinct. I stole. Really? Where did you steal? At my priest. What did you steal? I stole his mind. Really? Okay. How much was it? You don't take the information. You give all the information. As soon as you go. He's called by the priest. I've seen the person who stole his mind. His name is so and so. And the man. You'll be surprised. They will come and rest. How do you know? But for you. The priest is a holy man. Why did I say that? Why did I say that? Today, brother. People have the same thing. You come to the pastor. I met my wife at my house. It didn't work. And that day. He's insulted. And that day. He went up to the man. What was the man? He's insulted. He's insulted. He's insulted. He's insulted. He's insulted. Okay. Okay. I'll pray for you. The priest. And why did you say that? Pastor. Pastor, I'm so the Jesus of God. He's insulted. I see that Jesus is a jerk. I saw the church. The priest. The priest. The priest. That's my wife. Don't do this. He'll say that with me. He's insulted. You will do this to me. The priest. He's insulted. He's insulted the Catholic. He's insulted the Catholic. But there's some Catholics. los sacerdotes y levi levi a las fronteras 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 levi 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no.